Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y a la puerta se cerró Que fuimos y cruel Tal vez es cierto pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la vente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te sufrido que cumplías tus amenazas Pa' que sepa como ruga el león Su compa Karim León Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la vente fue por tu culpa Si me la vente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te sufrido que cumplas tus amenazas Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión Porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo por mí Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Bateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Y me sangra la canción Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con la canción Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgasté mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas Y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balijas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y te ha muerido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Algo bonito dice Adiós Oabel Ay Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Música Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Quisiera saber si aún me quieres Quisiera saber si aún me quieres Y qué título te pongo Si no sé ni lo que siento Y hoy mi corazón ya sabes no nos ponemos de acuerdo Le pedí no te enamores Y ya ves le valió cuerno Hoy palpita más que nunca pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo Alguien más llegó primero No sé qué hago aquí de tonto mendigando amor aqueno Bendita su perra suerte Bendita su perra suerte Pero más perra la mía Que me permite tenerte pero solo compartida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así nomás no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Yo sé que también quisiera gritar Que eres solo mía Y tú qué título me pones Cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que seas prohibida Y así nomás no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar Sé que eres solo mía Tú qué título me pones Cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida No pienso decirte que no Pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a aguantar Por todos tus reclamos Por todos tus reclamos Y tus celos sin razones Cómo no pienso cambiar O ocupaba un pretexto para volverte a engañar Para que llores por algo Ya no investigues Yo lo voy a confesar Si lo hice y lo hice y lo hice Si te está doliendo Ese ya no es mi problema Para tu desgracia No es mi amiga La conciencia Si se vuelve a dar Pues me la aviento Otra vez Si lo hice y qué Y bien Y si ahora lo grito Es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho Pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Y ayer Y en su campo Cari León Mamacita Si lo hice y qué Si te está doliendo Ese ya no es mi problema Para tu desgracia No es mi amiga La conciencia Si se vuelve a dar Pues me la aviento Otra vez Si lo hice y qué Y bien Y si ahora lo grito Es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho Pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Y sale por ahí No la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale Compa Dice Voy a hacer Cuenta que no exististe Oh, de mí Vida que un día me viste Ya lo ve Cuando se equivocamos Y es mejor Los caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero no hay algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Eterno amor Secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te digo, mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quitas el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes que no descansaré Hasta verte a mil pies Y eso da lo por hecho Y yo te arrepentiré de este mal que me has hecho Y yo te arrepentiré de este mal que me has hecho muy caro, yo soy bueno a la buena y por las malas soy muy malo, no quisiste ser buena y ya ves lo que resulta, yo no quise ser malo pero tu tienes la culpa y es que tuya de mi no te vas a burlar, hoy de puro capricho yo haré que me quieras y ya verás que hasta vas a aprender como debes amar a Dios en tierra ajena porque tu a mis espaldas me hiciste traición hoy por eso te voy a quitarlo para sangre y voy a hacer que tu en cada me pidas perdón y me implores amor delante tu amante ay no mas nos miramos ayer pero no pasó de ahí te seguiste de largo y te llevaste algo de mi quise saludarte pero el valor llegó tarde pude ver claramente mi felicidad a marcharse me equivoqué al jurar que eras cosa del pasado tus ojos me sacaron del mundo que me he inventado ese mundo feliz donde no te tengo a ti ese mundo en el que por fin te he superado yo soy un cobarde estoy sufriendo porque no me atreví a amarte y sé que me amas y no puedes olvidarme maldito orgullo que quiso formar parte en esta historia de amor y por cobarde que de las mismas pero no dejo de preguntarme que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme por no querer ser el primero en quebrar a usted me estoy quebrando por aparentar que no soy un cobarde soy un cobarde estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte sé que me amas y no puedes olvidarme maldito orgullo que quiso formar parte en esta historia de amor y por cobarde quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme por no querer ser el primero en quebrar a usted me estoy quebrando por aparentar que no soy un cobarde en esa historia de ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Y es que tú te sientes tocada por Dios. Dices sin presumes que me estoy muriendo por tener tu amor. Que estás como quiere de pieza a cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te di un beso no digas que no En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termina en ti y sentirte cerca de nuevo a saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú me dejas que no enfrague justamente en ti Tú, mi locura tú me atas a tu cuerpo no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, excelente y sutil entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable, soy tan mal mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú dejas que no enfrague justamente en ti Tú, mi locura tú me atas a tu cuerpo no me dejas ir Y tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Y en todo vives tú 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 Que poco me conoces, si juras que te extraño Me vale tu recuerdo, por tu amor no sufro daños Te quise día de veras, y hoy no te necesito 3D tenía los besos, falsos y muy poquitos Mucho más baratos, que buenos y bonitos Ya no me duele nada, aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapato Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió Perro amor barato Ya no me duele nada, aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapato Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió, tu perro amor barato Me lo contaron Tratando de molestar, sin pensar que iba a alegrarme Que tuvieras que tuvieras que tuvieras tu nuevo amor Antes todo Antes todo me dolía, anticipaba y no venía y acababa por mi obra Ahora ya estoy bien curado Ahora ya estoy bien curado, ya no hay penas, no hay dolor Ya estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor Fíjate como te miro, sin reproche ni suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito, cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Y te acuerdes más de mí, calculaste mal tu obra Antes todo me dolía, necesitaba y no venía y acababa por mi obra Ahora ya estoy bien curado, ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproche ni suspiro, cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito, cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Calculaste mal tu obra Antes todo me dolía, necesitaba y no venía y acababa por mi obra Ahora ya estoy bien curado, ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor Ay, que dobra bien, complacidito Con la ronda Antes todo me dolía, necesitaba y no venía y acababa por mi obra Antes todo me dolía, necesitaba y no venía y acababa por mi obra Entonces se escucha el grito machino, oiga Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mí y no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? Lo he venido a reprocharte, es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Cómo se? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Y no sé si al despedirme 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 Que voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sé si al despedirme Y no sé si al despedirme Y no sé si al despedirme ¡Vamos ahí compario! Lo he venido a hacer todo, ¿ Maeve a ser feliz contigo sin ti? ¡Vamos allá compario! Saí mi compañero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no llores corazón, no vale la pena nada, te han pagado con traición, la que creías tu amada. Así se está usando hoy en las cosas del amor, actualízate por Dios, hasta en eso sí señor. Te lo digo una vez más, no vale la pena nada, debes seguir como va. Aunque sea marcha forzada, debes seguir el compás y aprenderte la tonada. Verán la felicidad, de repente toda la cara. Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado. Te voy a garantizar el éxito en otro lado. Has de cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz. Eres un afortunado. Hay que olvidar este amor que tanto daño causará. Hay que aguantar el dolor, al mal tiempo, buena cara. Hay que aprender a sufrir y aprenderás a vivir en este mundo sin nada. Te lo digo una vez más, no vale la pena nada. Debes seguir como va, aunque sea marcha forzada. Debes seguir el compás y aprenderte la tonada. Verán la felicidad, de repente da la cara. Corazón, no llores más. Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado. Te voy a garantizar el éxito en otro lado. Has de cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz. Perdién, eres un afortunado, hay que olvidar este amor que tanto daño causará. Hay que aguantar el dolor, al mal tiempo, buena cara. Hay que aprender a sufrir, y aprenderás a vivir, en este mundo sin ladrador Y sale por ahí de las piezonas, pues de las piezas caras, se llama Ángel de la Noche, dice su compa Karim León Firru, viejo Hay mucha gente que me vino a prevenir, que no sería feliz llevándote a mi lado Hay mucha gente que me quiso aconsejar, que caro iba a pagar, pero de haberme enamorado Pero mi verga de papel supo alegrar la tempestad, pero de la mentira Para entregarte el corazón amor Para llevarte al mundo de ilusión Que bien no merecía Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Porque me enamoré de ti De un ángel de la noche Ninguno sabe que conozco tu verdad, por eso te amo mal, pues sé cuánto has sonrido Alguien también hirió mi corazón Alguien también hirió mi corazón Para llevarte al mundo de ilusión Que bien lo merecía 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 Porque vencí su mejilla, un beso le regalé, porque lloraba la niña. Ayer la vi en mi camión, mi pelo ya encaneció, me dijo muy dulcemente, como le ha ido su herido. Yo soy la misma chiquilla, ahora sí tengo la edad, para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar. Agua salada por ver, porque de nuevo lloraba, yo soy un andardecer. Y en una linda mañana, agua salada por ver, porque vencí su mejilla, un beso le regalé. Agua salada por ver, porque vencí su mejilla. Agua salada por ver, porque vencí su mejilla. Cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Dicen que el amor es expresa con una mirada Entre los enamorados no existen palabras Yo digo que cuando hablan de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Y dicen que el amor se expresa Con una mirada Entre los enamorados no existen palabras Yo digo que cuando hablan de amor Se alimenta el alma Y yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Ahora que hablan de gente miedosa Que mi chamaca le diré una cosa Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arribe Eh, 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 eh Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine, no vaya a ser que yo me arrime Eh, 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 eh Ya de una pena va a pasear en coche Para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine, no vaya a ser que yo me arrime Eh-eh-eh-eh-eh-eh Eh-eh-eh-eh-eh-eh Si soy fiel, soy un amante admirador de la belleza de una mujer Soy un adicto, un soñador en la materia de querer Amar se me da bien y tú lo vas a ver Te diré, soy un Romeo así conquisto a mi Julieta mi papel Soy un romántico extremadamente loco por tu piel Con mis locuras te enamorarás, lo sé Si soy fiel, soy diferente al resto Si me permites entrar en tu vida con gusto te lo demuestro Si soy fiel, al amor bien entiendo En cada segundo que pase a tu lado cuidaré tus sentimientos No te quiero por un momento, es sincero esto que siento Yo te prometo, nuestro amor es algo eterno Si soy fiel, soy diferente al resto Si me permites entrar en tu vida con gusto te lo demuestro Si soy fiel, al amor bien entiendo En cada segundo que pase a tu lado cuidaré tus sentimientos No te quiero por un momento, es sincero esto que siento Yo te prometo, nuestro amor es algo eterno No te quiero por un momento, no te quiero por un momento, es particularmente lo que no te quiero Gracias por ver el video. Ojo hace expresión, carita sonriendo, mirada agradable. Por eso aquí tienes lo que me pensé, que en ti me inspirara una canción linda. Por eso me tienes de ti enamorado, yo compone alegre, pero ahora romántico. Y que no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sonríen y que se acompañan de caricia. Y que no se inspira con tus manos, ya lloro tenerte entre mi brazo, a quien no le gusta tu sonido. De niña bonita, de mujer bonita. La noche fue corta, no pudo ser larga. Pero eso no importa, mamá, que veré mal día. Ojalá el camino que tomes bonito, te lleve contigo pa' toda la vida. Cuando yo quisiera tenerte a mi lado, dame una esperanza, que me he enamorado. Me tienes loquito desde el día, mis ojos vieron tu mirada, supieras la dicha que sentía. Con solo mirarte ya tenía, sabes que mis manos son tu talla. Nunca me cuento a quien iba a ir, pero me llevaron tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita. Nunca me cuento a quien iba a ir, pero me voy a hacer cuenta que no existís. Nunca me cuento a quien iba a ir, pero me voy a hacer cuenta que no existís. Nunca me cuento a quien iba a ir, pero me cuento a quien iba a ir, pero me cuento a quien iba a ir. Nunca me cuento a quien iba a ir, pero me cuento a quien iba a ir, pero me cuento a quien iba a ir. Te juro que nadie más te amará como yo. Más no, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Más no, por ti mi pecho arde, porque me cuento a quien iba a ir, pero me cuento a quien iba a ir. Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje hace un boleto, en la distancia siempre tú serás. Mi eterno amor secreto. Ay, ay, ay. Te juro que nadie más te amará como yo. Más no, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Y aunque no te vuelve a ir, y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre será. Mi eterno amor secreto. Más no, por ti mi pecho. 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 Estoy, estoy enlo siguiéndome. Almivetrando un pie por una cara mía. Esta noche por el día y qué. Tus cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber de mí No puedo entender, lo tonto que fui, es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más, son suficientes para amar Y ahora estoy aquí, queriendo convencer Los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar Y estoy aquí, queriéndote, jugándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enlociéndome, cambiando pie por una cara mía, esta noche por el día y que, nada después no me iba a hacer Y ahí quedó compadre, complacidísima Yo te veo agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote, pidiéndote, muchachita Muchachita Y ojos tristes Desahógate Desahógate en mi brazo Desahógate en mi brazo, calma en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Salsita Y sonríe nuevamente para mí, muchachita 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 Háblame de tu pasado, lléname de tu perfume Quédate esta noche en mi club junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de oír Desahógate en mi brazo, cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de oír Muchachita Tal parece mi fiel corazón Una vez y otra vez, otra vez y otra vez Sigues cometiendo los mismos errores Y yo nada te puedo decir Tú eres el que manda en las cosas de amores Cuántas veces mi fiel corazón Una vez y otra vez, otra vez y otra vez Y un montón de veces, vi que tropezaste con la misma piedra Y yo sé que así eres en cosas de amores Sabes bien que ellas tienen espina Y siempre has vivido rodeado de flores Corazón, corazón, corazón Aún no cicatrizan tu última herida Y otra vez, otra vez y otra vez Otra vez, otra vez Vas a enamorarte Y ahí vas a espinarte Con la misma espina Y otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón Aún no cicatriza tu última herida Y otra vez, otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez Vas a enamorarte Y ahí vas a espinarte Con la misma espina Aún no cicatriza tu última herida No pienso decirte que no Pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a aguantar Por todos tus reclamos y tus celos sin razones Cómo no pienso cambiar Ocupaba un pretexto para volverte a engañar Para que llores por algo Ya no investigues, yo lo voy a confesar Si lo hice y qué Si te está doliendo ese ya no es mi problema Para tu desgracia no es mi amiga la conciencia Si se vuelve a dar pues me la aviento otra vez Si lo hice y qué Y bien Y si ahora lo grito es pa' que lo